Yo soy el hijo mayor de cuatro hermanos. A mi mamá le dicen la monarca de Morelia y sí que hace honor a su apodo. Les presento a Paula, mi esposa. Un amor que desafía las reglas. Ella no se lo merece, la va a tratar fatal. ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate! Esa mujer trabajaba en un bar. Te prohíbo que hables mal de Paula. Ya deja de convertirme en mi vida en un maldito infierno. Eternamente amándonos. Gran estreno el lunes 10 de julio a las 7. ¡Gracias!